¿Te pensaste? ¿Te preocupaste? Pero... ¿Qué? ¿No es algo diferente? ¡Tenis! ¡Dakara! ¡No! 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 Ok chicos, bienvenidos a mi canal de una vez más Aquí de Valle, el día de hoy vamos a estar haciendo la misión legendaria de Jutao, así que vamos allá a ver qué tal Y me encanta, o sea, está bastante genial Sinceramente la voy a utilizar más que Dilo que incluso Tengo el volumen muy bajo, que lo escucho solamente yo abajo aquí Está tan alto, eh Mmm... Ok... Si te lo escuchas, ¿no? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¡No te digas algo! ¡No te llamas por aquí! ¡No te llamas por tu locura! ¡No te llamas por tu locura! Es que tú te llamas por tu locura! Es que tú das miedo la mariposa se deja volando ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser posible? Hay una Jutao por aquí, pero yo soy Jutao Tenemos un misterio entre manos Ah, es un sepultrero en la funeraria del camino La buena vocecita La voz de Megumin, loco Eh, sígui, sígui... Ah, snowRi, la cardigǐ j blaming al han dominado, ¿cómo su ser thorough? ¿Cómo le conoеры然 oluró? Garonen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra vez! si se muere un equipo de 10 sabes un 30% de descuento para todos en sus status esto no se va a llevar a ninguna parte yo entiendo esas referencias, tampoco estoy danzando eso es a lo que se refiere con el exclusivo de tiempo que tarde o temprano igual se van a morir, pero tampoco nadie espera morirse tan pronto bro, ¿por qué hay otro judo por ahí bro? esto es lo más terrorífico que hayas ahorita no se va a dejar que se va a dejar el asignante si se va a dejar de la presión del cabello y luego le voy a poner el asignante y luego le voy a poner la presión del cabello ¡Muchas gracias! Obviamente, si estás promocionando tus ataúd Organizó una visita, ¿sabes? Para que la gente pudiera ver Pudiera conocer cómo trabajan en la funeraria, ¿sabes? Pero nadie insistió ¿Y quién quiere ir a ver muerto? Bueno, yo sí iría a ver, pero tampoco es Es que me interesa mucho Es que me interesa desde entonces, que escuchando��서 un recorrido de la funeraria Eso es tuneando lo que me interesa, ¿no? Pero si te lo más me interesa, ¿no? Tu sobi de una cosa para más y la otra, ¿no? Es lo queUS? ¿N..Como lo compes? Hehehe, eso es claro. Es lo más un пuso! Otra otra otra. Pero nunca no tengo esperanzas de usar lo que no se importa. 確かに冒険者協会は新規のお客さんだから 多めに割引したけど うん 昔からのお客さんにも同じように誠意を見せないとね うんうん 少し考えてくる 新入さんちょっと待ってて すぐ終わるから オイラたちは新入じゃないぞ はぁ 仕方ない この辺りを散歩でもしながら なんで何か 面白い 私はそのような状況で 私たちの制限があった 私たちの国からの協会をしている でも、私たちのお客さんに行くことがある 私たちは全部死んだけど 私たちが他の家に住みるよ そこに住んでいる もちろん皆さんのお客さんに住んでいる 僕たちの家に住んでいる 私たちの家に住んでいる 私たちが住んでいる Funerarias, pero hay muchísimas, ¿sabes? Sí, he pasado por ese tipo de zonas Un tablón en la entrada de la funeraria es el camino que sirve para colgar tablillas de madera Según lo que dijo Jutao, todas deberían estar en blanco El texto en la parte trasera de la tablilla debe ser la supuesta oferta especial ¿Ok? Esta debe ser la funeraria del camino Sorprendentemente parece bastante más normal que la directora Debe ser porque la construyeron los anteriores dueños ¿Verdad? ¿Verdad, pero vosotros no es una nueva otra? No, no, nosotros solo tenemos a la atención de los Jutao y el巨orgus ¡No es una nueva nueva! Si, pues, no es una nueva 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 Una nueva 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 ¿Alguien de conocimiento y muchos de las personas se han sabido? ¿Puedo saber? ¿Puedo saber? ¿D 700 a 100 más? ¿Hay algo que hay? ¡Ahora es una buena hora! ¡Vamos a buscarlo! Sí, decidí. Puedes escribirlo. Ojo, do... ...con el precio del tiempo. Si uno lo comprará, uno lo comprará. Si uno lo comprará, uno lo comprará. Si uno lo comprará, uno lo comprará. ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Esto es bueno! ¡Vamos! ¡Para que lo sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Vamos! ¡Tú, ¡Vamos! 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 Nosotros también nos vamos a ir para hacer un nuevo negocio. ¿Nosotros? Nosotros no hemos entrado, ¿verdad? ¿Quién está en el otro? ¿Tienes que ver a los demás? Bueno, pero... No se ve a ustedes. ¿Qué es lo último? ¡No se ve! No se vea! Echeeheh... No, no sé. No, no sé. No hay gente que ver a los demás no ve. No hay menos que... ...y ahora. No, 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 no. Si me parece, todos todos los están por preocupar con miedo. ¿Qué es lo que hay en la muerte? ¿Qué es lo que hay en la muerte? Para que se desculpa, Pero yo he visto un fantasma, Tienes razón, hay fantasmas también que hemos visto de niñas. No, creo que no. No, 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 no. Eso es muy importante. por eso la gente piensa que eres rara te muevo la blanca ok pero generalmente las funerarias no trabajan con hospitales o sea estoy seguro de que si no debe haber funerarias que trabajen con hospitales fijísimo sabes ese es el punto fuerte de su negocio lo dice porque está gordo verdad si 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 ¿Prende ese tipo de servicio? Solamente funciona con comida, creo Tiene razón, no se puede aplicar a todo tipo de servicios ¿Tiene que ser un tipo de servicio de servicio? ¿Tiene que ser un tipo de servicio de servicio de servicio de servicio? Y también me pregunto eso Pero no sería mejor hablar con los hospitales, digo yo O las zonas de guerra, ¿sabes? Eso sería lo principal Ya, me loco, bro Por lo menos esa es mi manera de pensar, ¿sabes? Empresas de alto riesgo también Por eso es de la foto No se rinde, ¿sabes? Es un público difícil Ya me da penita, sabrán, que toda la gente la repudió Se está poniendo muy incómodo Basta de expandir el negocio Ayúdame a encontrar a alguien Ok Lo sabré de cualquier cosa y dejé que se fueran No se rinde, ¿no? No es una gilera, ciertamente. Es un DPS. Ok, pues ya está, al final no quería expandir el negocio, simplemente quería buscar un fantasma, como tal, y ya está. Y ciertamente, lo único que cura de ella es su ulti, como tal, y ya está. Es lo único que cura aquí y luego no cura nada más, más bien se quita la vida con la Emren, ya ves, mira, me he quitado un huevo de vida, por eso escala con vida también ella. Y con la habilidad elemental no es tan mala que digamos, está bastante bien, está bastante bien la habilidad elemental, es la más fuerte, sabes, sobre todo el ataque cargado, ya que si, por si alguno no sabe todavía, se juega generalmente con ataques cargados. Siempre, siempre, casi siempre, por eso su primera conservación te dice que te quita el desgaste de, aguante, ya no te consume aguante utilizar ataques cargados, por esa razón. Que viene maravilla, ojalá que me salga la conservación, ¿no? No te molesta otra, pero no se ha, no se ha, no se ha, no se ha. Sí, ¿eh, qué antibody, ¿no? Pero nunca se ha, no 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 se, no se ha, no se ha, no se ha. Sí, sí, entonces, lo mismo, me voy a explicar. Mi casa es un trabajo deranda en el cuerpo, a mi lado, en el centro de la霜, donde uno que está, es el problema. Escondidita por parte de mi, pero, a mi canal, no se ha, no se ha, no se ha, no se ha. Bien, lo mismo lo mismo, mi amigo. ¿Qué pasa? 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 Pero se cae un rollo por ahí, te imaginas que me cae un rollo justamente ahí Pero también podría ser de ese tipo de farsa, ¿no? Tipo chamán ¿Pero qué? ¿Cuál es lo que nos da a la gente? ¿Pero qué te hace el tema? ¿Pero qué te hace el tema? ¿Qué es lo que te hace? ¿Pero no tiene que decirlo, si se puede ser más lejos, si creemos que no se obrira, ¿no? No, 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 no. 魔人が下した呪い たくさんの命が疫病によって奪われ 死んだ体を媒介に 疫病はどんどん拡散していった 後になって人々はやっと 疫病の拡散を阻止する方法を見つけたの 空気を浄化し死骸を焼く そして初めてそれを行ったのが この王城堂の創始 そ、そうだったのか うん それから何年か経ち 疫病は完全に消滅した 同じような出来事を 王城堂は何回も処理してきた その簡単に言えば 私たちは森人 人々を見守り 人じゃないものも見守る へへ だから呪いは全部気のせいなの もちろん 昔本当にあったことも一般人には絶対はないけど おつかれさまです ちょっと待ってください 後にこのチミヤクチンセキを使って 一種集合い撃つから ¿Habaste? Ya está listo. No lo he preparado nada. Ve a ver. Esto es un herramienta de servicio para que te muestras de descanso. No se preocupa por la enfermedad. No se preocupa por la peligro. Este es el empleador de la vida de 100.000 años. Ah, es cierto, no lo olvidaste. No se preocupa. Eso también podría funcionar, ¿eh? Diferente. Vamos. Ah, cierto, una línea de ley, ¿no? Típica. Pero lo mandé para el lobby con el ulti. Creo que me rompes el monolito. Ok. ¿Por qué tienes que decirle eso? ¿Eh? Era su gestión, entonces, ¿eh? Ciertamente la sugestión puede ser algo poderoso, ¿eh? ¿No? 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 No. 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 Sí. No. 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 ¿Qué? No. ¿No? ¿Como hienden? ¿Que? Ok Pues ya he estado también Ciertamente mucha gente se sugestiona Y empieza a imaginar o a creer que ve cosas Eso también puede suceder Muchísimo más de lo que crees La sugestión es algo poderoso en realidad chicos Si tú crees que puedo hacer algo O tú crees que te puedes sentir de cierta manera Créanme que eso de ellos es muy fuerte Pero a lo mejor sería sugestionarte de manera positiva Y con los ayeres son prosas Un crack como un pirón titán En cambio si te sugestionas de manera negativa O piensas de manera negativa Pues obviamente que te va a afectar mal O piensas de manera negativa O piensas de manera negativa O piensas de manera negativa Pero el tipo era muy este Con el niño este era muy Muy este Tímido O sea con razón se ha muerto ¿Verdad? 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 ciertamente en la vida de ruedas a veces los espíritus malvados son creo que mucho mayores porque hay un montón de historias de casas embraujadas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un fantasma puede comer algo Busca chile de Yu 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 Pero ya tengo ya está aquí Sí, sí, sí Pero tengo hambre ¿Cómo supo sobre las otras, hijo? ¿Cómo supo sobre las otras, hijo? No me jodas que todos están muertos No me fastidies que todos están muertos O murieron recientemente Oh, ya habían visto al fantasma ¿Qué es aquí el niño fantasma? Está comprando, se ha ido a comprar a la tienda Ok, esto aquí ahora sí me intriga Quiero saber qué es lo que pasa ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? Las escaleras, ok. ¿Puedo trepar por aquí o qué? ¡Ay! Vamos para allá. Oh, se han reunido aquí los tres, ¿sabes? Ok, let's go Mmm, ok, vamos para allá Bro, ¿por qué me tienen que agarrar a mi arrecadero? O sea ¿Sabes? Soy un repartidor duro en este juego Me encanta sinceramente, está bastante genial Estoy bastante contento con que me haya salido No les voy a mentir a mis panas, estoy bastante happy ¡Hola! pero soy recadero en este juego y tenía suficiente con un cuchillo evento este de las linternas y ahora me toca recadear mal creo que me meto en nueva zona de la inezuma ¿eh? Ok, pues vamos para allá. Acabar de estar viendo una sola vez. Ha costado lo suyo. 48 minutos aquí para hacer esta misión. Quería ver más de Juta. Pensé que íbamos a ver este. Algún tipo de ente maligno o algo. Le íbamos a derrotar. Yo quería pelea. ¿Qué? 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 Sí, sí. Vamos allá. Eso sí quiero verlo, eh. Uh, un dominio, eh. Uh. Ok. Al otro lado de la frontera. Todo está listo y estás a punto de cruzar la misteriosa frontera con Jutao. No olvides sus palabras. Veas lo que veas. No te asustes. Tranquilo, bro. Yo no me asusto. Yo juego juegos de terror, bro. También te he recomendado Pyro, ok. Justamente Jutao, eh. Ja, ja, ja. Ya me he aburridísimo de Jutao, bro. Ya estoy aburridísimo de Jutao, ya. Super, super cansadísimo. Está bonito, eh. Hmm. 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 Me encanta el efecto que se conduce, cuando sale daja. Y me lo reviene a la idea de yeah, o no. I can notate, work how classic your value that day. Hmm. I mean what. How the- Hmm. Whaa, whu- Each помощ. y un punto un punto un punto bueno pero voy a decir si no te gusta pues tiene muy poca vida pues te pones esto aquí ya está nada nada no todo para el río eso no es por qué un 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 entonces es que Mejora todo Lo que con Bennett también le viene de ayuda también, eh Le viene de maravilla a Bennett, porque le estás curando y todo eso Eso sí, tienes que tener cuidado con que no te cure por completo Que por aquí no hay nada ¿Qué hay aquí? Ok... Oh Ah Aquí sí, nada más, Paimon Aquí sí, nada más, ok Esto aquí me da la otra pieza, no? No me es que se ha buggeado esta vaina de aquí ¿Qué me haces container, bro? Nice, ahora sí, loco, ahora sí por fin Bro, se ve buggeado bien horrible esto de aquí Ahora sí se ha desbuggeado Por ahí adentro debe estar esta otra... Alma de aquí Alma de pieza, no sé qué puñeta será esta Pero también es para aquí, eh Ya ves, había buggeado Oh, un cofrecito Oh, qué bonito Oh, qué bonito Es súper nostálgico, ¿sabes ver un cofre? Nostalgia pura, loco Nostalgic body dure Sí ¿Qué pasa? ¿Qué hay pelea o qué? Ya salió allá Mira, ya ves, paso los escudos, te das cuenta Mira, mira ¡Bum! Bueno, se ve que no los paso Pero sí los quemó Pero sí los quemó, que era importante Ajá Ajá, 30.000 Nada mal Ya está Echar esto de aquí Pero aquí en el cofre es así Sí, ahí, ya ves Mira, te hago un escondito ahí Muy poquito, pero bueno Se agradece Ay, que brima y me he hecho Tu o yo? Urinus? Uy, pero casi me caigo por el vacío No podía abrir las aditas Ok, puerta de activado ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Es otro camino, la verdad Es una puerta, ¿eh? Mmmmm 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 Qué misterioso, ¿eh? Si, por aquí debe ver, ¿eh? Sí, por aquí debe ver Ah, por aquí vivimos de estado, ¿no? ¿Abre? Oh, perro. No abrieron. Ok. Sí, tengo que llegar por otro lado, ¿eh? Tengo que ver qué hacer ahí. Sí, hay que llevármelo, ¿eh? Tengo que llevármelo conmigo. Ah, entendi, 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 ya, entendi, ya. Mmm, pues no. Me lo llevo a conmigo, ¿sabes qué? Ojalá que me dure toda la vuelta que me doy, ¿eh? Porque si no dura esa cantidad de tiempo, pues... Es fea. Sinceramente no sé qué hacer. Ya pegué las antorchas ahí. Mmm... ¿Qué mate? Pero mi junto tiene poquísima vida, ¿eh? Así dura, ¿eh? Ya ves, hasta aquí era. Sí, sí, ya sabía, ya. Ya me lo suponía, ya. Ya ves. Ya ves. Easy peasy, bro. Ya ves. Ya ves. ¿Y qué tal? Creo que hasahréu la mitad. No sé cómo nos rompa el espacio contigo, ¿eh? No sé yo sincera. Si alguien por eso, me sorprende uno en este momento, me distrae a sus de nuevo. No sé. Esto no hace nada, ¿eh? Un monedito baimón Ya hemos llegado, así que era una buena altura Era una altura bastante grande Me pregunto si habría dejado algún cofre ahí arriba Espero que no, eh Ah, que no me puedo subir, espérate que me ahogo, eh Espérate que me ahogo Espérate que me ahogo Espérate que me ahogo Espérate que me ahogo, espérate que me ahogo Mira, llegando a... Espero no ahogarme esta vez Dime que no me ahogo, please Me sigue de colmo, ya Tengo que ir otro cofre por aquí Espíritu, ¿verdad? Lanche, Isa ¿Verdad? ¿Verdad? Fuutao-sanが連れてきた人たちみたいですので 私も安心しました antiqu y holpa ¿Verdad? Ojo 재미 un poco de alguien que siempre hay gente ¿Verdad? Tu me quedó algo que la próxima vez ¿Verdad? 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 Si hay gente muy importante, no hay que esperar aquí. Ok. Mmm... ¿Puedo pisar o acá? Sí, puedo pisar, eh. Pero es una especie de vacío, eh. Bueno, ¿por aquí o acá? Hay aquí. No puedo salirme del mapa, eh. ¿Te imaginas que pueda? No parece haber cofres por aquí, no, ¿sí? Eso parece el camino, eh. Y esto de aquí ya es... Tampoco me deja pasar, eh. Ok, ok. Arriba no hay nada, ¿no? Ok. Parece que le gusta ser muerto, ¿sabes? Jajaja. Disfruta de morir. Que se repite. Mmm... Ah bueno. Ah, pues. ¡Tienes razón, eh! 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 ¡Tienes razón! ¡Tienes razón, eh! 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 ¡Vamos! ¿Esto es... ¿Dónde está? ¡Tienes razón, eh! 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 ¡Inper湿! ¡Inperación! 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 ¡Suscríbete al canal! No,兄貴 Chic out, chicos, hayan Trust me o no Si no, 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 creo arreón Uh-huh Sí, sí, sí. no son pagadas como toda empresa no son no son y no no y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Tienes razón, ¿eh? Tienes razón, ¿por qué hemos visto espíritus que están apegados hoy a la vida? ¿Y qué pasa con los que son bebés? Los que son bebés como tal no desarrollaron ningún tipo de personalidad, ningún tipo de carácter o recuerdo, ¿sabes? ¿Qué pasó con los bebés que mueren? O sea, ¿a dónde se van? ¿Vuelven a renacer de nuevo o cómo es la cosa? En fin, esa ha sido toda la misión, este... De... La misión legendaria de Hutao, chicos, está bastante genial Sinceramente espero algo más, espero que sea una pelea interesante Tipo como la misión de Tartablia, ¿no? Que fue epiquísima y fue la misión que más me gustó hasta ahorita Fue la misión, este... del Tardas Pero bueno, ¿no? Y la de Ganju Luego ninguna otra misión más me ha gustado tanto que digamos Y no había tan épicas como esas, ¿no? Pues eso, chicos, poco más que decir No lo hago más largo y nos iremos viendo hasta otro siguiente video de Genshin Impact Hasta la próxima, bye bye ¡Gracias!